Hola, buenos días. Buenos días, amigos de Práctica TES. Anthony por acá. Nos encontramos el día de hoy para analizar el video test del día 27. 27 de junio, el día de hoy. Vamos a analizar el test diario, entonces. Ya. Ya, entonces nos vamos aquí a exámenes. Test licencia B. Iniciar los test. Y corresponde el día 27, ¿cierto? Modo aprendizaje. Y comenzamos. Dice, la primera pregunta. ¿Cómo son las señales reglamentarias? Nos pregunta cuál es su forma, ¿cierto? Letra A. A, por lo general son de símbolo y o números inscritos dentro de un círculo u orla amarilla. B, por lo general son de símbolo y o números inscritos dentro de un círculo u orla roja. C, por lo general son símbolos y o números inscritos dentro de un círculo u orla azul. Y la D dice que, por lo general, son símbolos o números inscritos que, por lo general, son de una orla negra. Ya dice, por lo general, porque obviamente no todos son iguales. Tenemos el pare que es distinto, ¿cierto? Tenemos algunas señales de obligación, de direccionales. Se da el paso que no son iguales. Pero, como ahí dice la mayoría, que son símbolos o números inscritos que, por lo general, como aparece ahí en la foto, son de orla roja. Corregimos y es correcto. Buenos días, Almendra. Dos. ¿Cuál descripción corresponde a hacer el paso? ¿Cuál descripción corresponde a hacer el paso? A, el conductor a detenerse para permitir el paso seguro de escolares. C, no debe remudar la marcha mientras la señal sea mostrada por personal instruido o por carabineros, ya que se trata de una señal portátil. B, ordena a los conductores que detengan completamente su vehículo. Solo deben remudar la marcha cuando puedan hacerlo en condiciones de seguridad, evitando accidentes. Y C, los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulan por las vías a la cual se aproximan. No es necesario detenerse si existe espacio suficiente en la vía para cruzar o incorporarse con seguridad. C, dice, hay Miguel, Rose, Almendra, Luis, Jaime, Angie. Dicen que es la letra C. Yolvi. Ya, vamos analizando para que vayan aprendiendo también las definiciones de las demás, de otras señales. Dice, se obliga al conductor a detenerse para permitir el paso seguro de escolares. No debe remudar la marcha mientras la señal sea mostrada por carabineros, instruida por carabineros de Chile. Ya que se trata de una señal portátil. Este es el significado, la descripción de pare niño. La siguiente que ordena al conductor que detenga completamente su vehículo es del pare, ¿cierto? Y como dicen ahí ustedes, es la C. Que los conductores deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan. Y no es necesario detenerse si existe espacio suficiente en la vía. Ya, la primera era de pare niño, la segunda era de pare, y esta era de la de sed al padre. Pregunta 3. La excesiva temperatura en la batería puede deberse a... ¡Pum! Pocas chispas en la bujía. Demasiada agua de estirar en la batería. O deficiente funcionamiento del regulador de voltaje. ¿Qué podría provocar que la batería se caliente, por ejemplo? C, dice ahí Luis Peña, Almendra, Rose, Nayadet, Angie, Yolvi, Miguel, dicen que es la C. Deficiente funcionamiento del regulador de voltaje. Que es correcto. Ya, si la batería se hincha o se calienta, es porque existe un deficiente funcionamiento del regulador de voltaje. Vamos por la siguiente pregunta que dice... ¿Qué condiciones debe tener el cruce para que el vehículo continúe su marcha, no obstante tenga luz verde de frente? Ya, ¿qué condiciones debe tener este cruce teniendo luz verde para poder cruzar? A, debe existir espacio suficiente para no bloquear el cruce. B, debe existir previamente luz amarilla. Y C, no debe tener el paso cebra demarcado. A, dice ahí Miguel, Yolvi, Jaime, Nilca, Almendra, Angie, dicen que es la A. Norma también dice la A. Que debe existir espacio suficiente después del cruce, ¿cierto? Para no quedar bloqueándolo. Ya tengo que tener por lo menos 10 metros, dice la norma ahí. Después del cruce, para poder incorporarme y no terminar bloqueándolo. En este caso, el auto verde está ingresando de mala manera al cruce porque no tiene el espacio. Es muy probable que quede aquí o bloqueando el paso peatonal. Por ende, la letra A es la correcta. 5. ¿Cuánto demora en detectar el alcohol en la sangre? ¿Cuánto tiempo demora en detectar el alcohol en la sangre? A, una hora después de ser ingerido. B, dos horas después de ser ingerido. Y C, cinco minutos después de ser ingerido. ¿Cuánto se demora en detectar el alcohol en la sangre? C, dice Almendra, Angie, Miguel, Yolvi, Norma, Luis. Dicen que es la letra C, cinco minutos después, Jaime. Nilka, también, dice que sin todos están de acuerdo que es la C. Lo regimos y es así. Cinco minutos después de la ingesta del alcohol, ya se puede detectar en la sangre. 6. ¿Cómo puede usted evitar fallas en los frenos? Pregunta multirespuesta. Alternativa A, cambia todo el líquido de frenos en los plazos indicados por el fabricante del vehículo. B, revisa posibles grietas en la manguera por la circulación de los líquidos, vigilando que no haya manchas en el suelo. Ya, que no hayan fugas. Y C, revisa periódicamente el estado de discos y pastillas. ¿Cómo puedo evitar yo fallas en los frenos? Pregunta multirespuesta. A, B y C, dice Miguel. Jaime, Angie, Yolvi, Almendra, Luis. Dicen que son todas. Ya, cambiar obviamente todo el líquido de frenos en el plazo que indica el fabricante. Revisar posibles grietas en la manguera. Que no haya ninguna fuga, ¿cierto? Ninguna mancha en el piso cuando nosotros ya sacamos el auto. Y revisar periódicamente el estado de los discos y las pastillas. Corregimos y es correcto. Son todas. Pregunta siete. Usted está próximo a descender por una pendiente muy pronunciada. ¿Qué debería hacer para controlar la velocidad de su vehículo? Ya, estamos próximos a bajar, ¿cierto? Una pendiente muy pronunciada. ¿Qué deberíamos hacer? Seleccionar un cambio bajo y evitar usar los frenos. Seleccionar un cambio bajo y usar los frenos cuidadosamente. Seleccionar un cambio alto y usar los frenos cuidadosamente. Y seleccionar un cambio alto y usar los frenos firmemente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros cuando ya vamos a enfrentar una bajada? B dice Miguel, Luis, Rose, Nilka, Angie, Jordi, Almendra, Norma. Dice que es la B. Que alguien dice C por ahí también. Pero la mayoría dice que es la B. Seleccionar un cambio bajo y usar los frenos cuidadosamente. ¿Ya? ¿Por qué seleccionaríamos un cambio bajo? Porque el cambio bajo obviamente tiene más fuerza. Así como tiene más fuerza para mover el vehículo, también va a tener más fuerza para detenerlo, ¿cierto? Para vamos a tener más control del vehículo, mayor tracción en la rueda. Y vamos a evitar que el vehículo tome velocidad, ¿cierto? Que el mismo peso del vehículo haga que tome más velocidad. Tiene más retención el cambio bajo. Va a retener más. Obviamente, prácticamente no vamos a acelerar bajando, ¿cierto? Solamente vamos a poner la marcha y vamos a permitir que el vehículo baje solo usando los frenos cuidadosamente. Buen día, Johan. Entonces, como ahí la mayoría dice, es la letra B. Ocho. Si enciende el motor con el freno mano opuesto, ¿qué debería pasar? El auto no debe moverse. B. El auto se moverá, pero se detendrá tras unos metros. Y C. El pedal de freno permitirá mover el automóvil. Buen día, Jacqueline. Ya, ¿qué pasaría? ¿Qué debe pasar cuando yo enciendo el motor con el freno mano opuesto? Que es un inmovilizador del vehículo. A. Dice ahí. Romina, Nilka, Luis, Norma, Nayadeh, Miguel, Angie. Yolvi dice que es la A, Almendra. Que el auto no debe moverse, ¿cierto? Yo al dar el ranking con el freno mano opuesto, el auto no debería moverse. Corregimos y es correcto. Pregunta 9. En caso de un accidente vehicular, ¿el seguro obligatorio de accidentes personales cubre los daños a los vehículos involucrados? A. No, pues solo ampara los riesgos de muerte y lesiones de las personas a consecuencia del accidente. B. Sí, hasta un 50% de los daños, siempre y cuando se deje constancia respectiva a la unidad policial más cercana. Y sí, y o sea, C, sí, hasta un 25% de los daños y cuando se deje constancia respectiva a la unidad policial más cercana. Dice, estamos hablando del SOAP o accidente, seguro de accidentes personales, seguro obligatorio de accidentes personales, ¿cierto? ¿Este cubre los daños de los vehículos involucrados? No, dice la mayoría. Dicen que es la A. No. ¿Ya? Porque el seguro obligatorio de accidentes personales solamente cubre riesgos de muerte y lesiones de las personas a consecuencia del accidente, de cualquier involucrado o de cualquier víctima que se vea involucrado en un accidente que participe el vehículo asegurado, ¿cierto? Entonces sería la A. No. Ya, para los daños de los vehículos, para eso existen los seguros automotrices, ¿cierto? Esa parte del SOAP. Diez. ¿Cuál es la función del freno ABS? A. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. B. Complementar la operación de la transmisión automática. C. Aliminar la fuerza ejercida sobre el pedal del freno. D. Dar mayor potencia de frenado a las ruedas. Freno ABS. Entonces, ¿cuál es la función? A. Dice Almendra, Johan, Norma, Luis, Jaime, Angie, Romina, Nilka, Miguel, Norma, Rose, Jolvis. Dicen que es la A. Como dice aquí la cicla ABS, que es anti-bloqueo sistema, o sistema anti-bloqueo, ¿cierto? Evitan que las ruedas se bloqueen y por ende se bloquee la dirección, ¿cierto? Entonces, corregimos y es correcto. Entonces, ¿cómo puede usted evitar que su vehículo patine cuando la calzada está cubierta con una capa de hielo? ¿Cómo podemos evitar que el vehículo patine? A. Conduciendo a la velocidad baja en el cambio más alto posible. B. Usando el freno de mano, si las ruedas comienzan a resbalar. C. Conduciendo en un cambio bajo todo el tiempo. D. Frenando suave y repetidamente. ¿Ya cómo puedo evitar yo que el vehículo patine cuando la calzada está cubierta con una capa de hielo? A. Dice Miguel, Norma, Luis, Jaime, Alicia, Almendra, Nayar. Dicen que es la A. Conduciendo a una velocidad baja en el cambio más alto posible. Y es así. Claro, porque una marcha muy baja, por ejemplo, tiene demasiada fuerza. Y es muy probable que la rueda así patine, que la rueda gire más de lo normal. ¿Cierto? Entonces, conduciendo a una velocidad baja en un cambio alto, vamos a estar aplicando menos fuerza. ¿Ya? El cambio alto entre las marchas más altas tienen menos fuerza. Obviamente son más de velocidad, pero tienen menos fuerza. Las marchas con más fuerza son la primera y la segunda, ¿cierto? Entonces, por eso que nosotros seleccionamos la marcha alta en el cambio más bajo. ¿Ya? ¿Ya? Una velocidad baja en el cambio más alto posible. La velocidad máxima es la velocidad máxima permitida de 100 km por hora, su intención de virar lo anticipará a... Cuando usted quiere virar en una carretera donde la velocidad máxima es la velocidad máxima permitida de 100 km por hora, su intención de virar lo anticipará a unos 600 a 400 metros, 300 a 400 metros, 500 a 400 metros y de 100 a 400 metros. ¿Ya? Esto aparece en el libro del conductor, ¿cierto? Hay un párrafo que habla de esto. B dice Rose, Nilca, Norma, Nayade, Almendra, Jaime, Luis, Angie, Miguel. Dicen que es la B. ¿Ya? Imaginé que esta muchos no podían saberla, pero estamos todos de acuerdo que es la B. Corregimos y es correcto. Hay un párrafo libre del conductor que dice que tenemos que, por ejemplo, una autopista, tenemos que mostrar ya nuestra intención de virar entre 300 a 400 metros. Pregunta 13. Circulando con el vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta. Ello puede deberse a... Insuficiente paso del agua caliente al radiador de la calefacción. B. Circuito de refrigeración obstruido. Y C. Batería con baja carga. ¿Ya? Cuando un vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta, ello puede deberse a... Insuficiente paso de agua caliente al radiador. Circuito de refrigeración obstruido. O C. Batería con baja carga. B. Dicen ahí la mayoría. Que es la letra B. Circuito de refrigeración obstruido. ¿Cuándo se obstruye el circuito de refrigeración? Por ejemplo, cuando falla el termostato del vehículo. El termostato es el que tiene ahí, por ejemplo, el que da el paso del agua fría o del agua fresca del radiador hacia el motor, por ejemplo, y viceversa. Ya una vez que esta agua fresca entró al motor, enfrió el motor, obviamente toma temperatura este líquido, vuelve el radiador para volver a enfriarse. ¿Ya? Y desde ahí, obviamente, ya cuando es necesario, vuelve a pasar al motor y ahí va creando este ciclo. ¿Ya? En un momento puede fallar el termostato, que es un mecanismo que abre y cierra con un resorte, ¿cierto? Una vez que falla este, obstruye el paso y, obviamente, no se genera este ciclo. Y al romperse este ciclo, obviamente se va a calentar el vehículo. Y es correcto. Catorce. Usted va a dejar su vehículo estacionado. ¿En qué caso puede dejarlo con el motor funcionando? A. Si va a estar estacionado en menos de cinco minutos. B. Si el vehículo va a permanecer una persona. C. Si la batería está descargada. O D. En ningún caso. ¿Ya? Cuando vamos a dejar nuestro vehículo estacionado. ¿En qué caso podríamos dejarlo con el motor funcionando, ¿cierto? O encendido. D. Dice Angie, Norma, Johan, Jaime, Romina, Nilka, Miguel, Leidy, Jolvis, Nayarit, Almendra, Rose. Dicen que es la D. Que en ningún caso deberíamos dejar el vehículo con el motor encendido, ¿cierto? Si lo vamos a dejar estacionado. Quince. ¿El vapor de la gasolina puede ser? A. Cancerígeno. Evita aspirarlo. B. No volátil. Y C. Inofensivo. Pierda cuidado. ¿El vapor de la gasolina? ¿Qué puede ser? Cancerígeno. Que había que evitar aspirarlo. No volátil. O sea que no se va a inflamar, ¿cierto? O C. Inofensivo. Así que podemos perder cuidado y podemos aspirarlo sin ningún problema. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? Ah, dice Miguel, Nilka, Norma, Leidy, Luis Peña, Romina, Almendra, Jolvis, Nayarit, Jaime. Cancerígeno y hay que evitar aspirarlo, ¿cierto? Todos estos vapores, todos estos gases emitidos por la gasolina son peligrosos, ¿cierto? Aparte de dañar el medio ambiente, son peligrosos para nosotros también, ¿cierto? Entonces este puede ser cancerígeno y hay que evitar, de todos modos, aspirarlo. ¿Qué significa esta señal? A. Más adelante, intersección en T. B. Más adelante, rotonda. Y C. Más adelante, cruce de tren. ¿Ya qué significa esta señal de advertencia? Leidy dice que es la A. Nilka dice que es la A también. Jolvis, Jaime, dicen que es la A. La A que más adelante viene una intersección en T. ¿Ya este tipo de intersección? Corregimos y es correcto. Pregunta 17. ¿Qué significa esta otra señal? Advierte sobre proximidad de vehículo estacionado a la verma. Informa que el estacionamiento debe efectuarse gran parte sobre la verma. Advierte sobre la existencia del nivel importante entre la calzada y la verma o entre pistas adyacentes. Y D. Advierte sobre una ribera sin protección. Seris, Enorma, Miguel, Nayadet, Leidy, Luis, Romina, Angie, Almendra, Johan, Milka, Nilka. Dicen que es la C. ¿Ya qué advierte sobre la existencia de un desnivel importante entre la calzada y la verma o entre pistas adyacentes? Adyacentes, ¿cierto? Sobre todo en vías rurales, por ejemplo, de repente muchas veces la verma está más baja. Hay un desnivel importante. Entonces, nos advierte para que estemos con mayor cuidado de salirnos de nuestra pista, ¿cierto? Porque puede ser mucho más peligroso. Corregimos y es correcta. Dieciocho. Si al estar en pendiente activo el freno humano, ¿qué debería pasar? El auto no debería moverse. B. El auto puede moverse nomás de un metro. Y C. Puede encenderse el motor. ¿Ya qué pasa si estoy en pendiente y el freno humano está activado? ¿Qué debería pasar con el auto? No debería moverse. Debería moverse nomás de un metro. Y puede encenderse el motor. Ya. El freno humano tiene que estar regulado para que en pendiente no deba moverse tampoco el auto. Debe estar regulado al punto de que yo al activarlo el vehículo se inmovilice. No se mueva. Ya si yo activo el freno humano y el auto igual se mueve es porque no está bien regulado, ¿cierto? Entonces, A. El auto no debería moverse. Como dicen ahí todos ustedes. Diecinueve. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. A. La potencia y ajuste de sus luces. B. El estado del camino. Y C. La hora. Luis Peña dice la A. Jaime, Angie, Miguel, Nayadez, Milka. Norma, Milka. Dicen que es la A. La potencia y ajuste. Entonces, es. Dicen ahí la mayoría que era la letra A. Que depende de la potencia y el ajuste de nuestras luces, ¿cierto? Porque si yo voy a ir a una vía rural, debo llevar luces altas para poder descubrir obstáculos, obviamente, mucho más lejos que las luces bajas. Entonces, ahí va a depender la potencia y el ajuste de nuestras luces. Vamos por la siguiente, dice, de las siguientes afirmaciones sobre factores humanos, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Pregunta multirespuesta. A. 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 Aumentan las posibilidades de pasar por altos circunstancias importantes en el tránsito. B. B. Un conductor que va con mucha prisa tiende a subestimar los riesgos. C. La falta de atención en las condiciones de tránsito es una de las principales causas de accidente. Y D. El factor humano es el principal causante de que surgan situaciones de riesgo en el tránsito. ya hemos varias veces hemos dicho que el noventa por ciento de los accidentes ocurren por falla humana por eso que ahora se llaman siniestros, no accidentes porque no ocurren de manera accidental mayormente son por falla humana, el noventa por ciento entonces como dice ahí Milka, Almendra, Jaime Yolvis Miguel, Nayade Angie, Leidy son todas las respuestas correctas corregimos y es así todas las respuestas correctas veintiuno que indica la luz roja y verde en este tipo de semáforo es un semáforo de tres tiempos obviamente con flecha de viraje precaución detención, excepto los vehículos que giran a la izquierda o se alerta B dice Romina B dice Nayade, Jaime Angie, Almendra Miguel Milka Leidy Nilka Norma Luis dicen que es la B que debemos detenernos con excepción de los vehículos que giran hacia la izquierda que van a realizar el viraje hacia la izquierda y es correcto ya acá nosotros nos debemos detener con excepción de los vehículos que van en dirección de la flecha puede ser hacia la derecha también, ¿cierto? veintidós con el motor funcionando se enciende la luz roja indicadora de la presión de aceite que es la que aparece en la foto dice ¿qué debemos hacer? continuar muy lentamente continuar la marcha y C detenerse inmediato detener inmediato el vehículo y el motor ya se dice Miguel, Nilka, Jaime, Almendra, Romina, Nayade Angie Leidy Norma Yolvis dicen que es la C que detener el vehículo inmediatamente y el motor también, ¿cierto? y es correcto porque un vehículo si no tiene suficiente la suficiente presión de aceite no está siendo lubricado de la manera correcta, ¿cierto? entonces las piezas móviles pueden tener desgaste excesivo y podemos llegar incluso a fundir el motor 23 un peatón que se ha atropellado a una velocidad de 65 kilómetros por hora tendrá como consecuencia A alta probabilidad de salvarse de morir B lo más probable es que no le suceda nada C tenga muy baja probabilidad de morir y D lo más probable es que muera ¿ya? D dice Alexis Nayade Leidy Milka Jaime Miguel Luis Nilka Norma Macarena Jolvis dicen que es la B que lo más probable es que muera, ¿cierto? a 65 kilómetros por hora tiene un 90% probabilidades de fallecer y a 50 kilómetros por hora tiene 50 nomás 50% probabilidades de salvarse o de fallecer por eso bajaron la velocidad a 50 kilómetros por hora en el año 2018 como dice ahí Jaime ¿ya? entonces a 65 kilómetros por hora en el año 2018 lo más probable es que muera a menos de 30 tiene un 90% de probabilidad de sobrevivir entonces son bastante altas la diferencia entre una y otra o sea, 20 kilómetros por hora pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte 24 un bus está detenido en la parte delantera suyo el intermitente izquierdo del bus está parpadeando ¿qué hace usted? a. disminuye la velocidad y luego toca la bocina b. hace parpadear sus luces delanteras y disminuye la velocidad c. toca la bocina y continúa y d. disminuye la velocidad y c. del paso al bus siempre que ello sea seguro ya, acá vamos a hacer lo que la CONACET en este caso quiere que nosotros hagamos no lo que yo veo en la calle que se hace o lo que yo veo, por ejemplo, que hace el Uber o que hace mi familiar que va manejando acá tenemos que responder con el criterio ponernos en el caso de la CONACET que quieren ellos que yo responda ¿ya? y qué sería lo más seguro, por ejemplo en este caso, para mí y para, obviamente, para la el bus y todos los usuarios del bus la mayoría dice que es la de Nilka, Leidy, Norma, Miguel, Macarena, Milka Luis, Jaime, Nayade, Almendra, Alexis Angie, Yolvi disminuir la velocidad y ceder el paso al bus siempre que ello sea seguro ya, porque nosotros, por ejemplo, en la pirámide de la convivencia vial siempre están los peatones, ¿cierto? peatones, usuarios vulnerables ciclistas, motociclistas luego está el transporte público transporte carga y los vehículos particulares estamos al último, nosotros siempre tenemos que ser considerados con el componente de transporte de pasajeros también, ¿ya? así que en este caso sería disminuir la velocidad y ceder el paso al bus siempre que ello sea seguro ya, porque el bus ya está señalizando es muy probable que comience su marcha veinticinco los conductores principiantes suelen dudar debido a su falta de experiencia por lo que se demora más en reaccionar esto sería A, verdadero B, falso A, dice ahí Romina, Nayadeh, Angie, Alexis Macarena, Jaime, Nilka, Yesenia, Luis Leidy, Miguel, Almendra dicen que es verdadero que los conductores principiantes suelen dudar debido a su falta de experiencia por lo que se demoran más en reaccionar un conductor joven puede estudiarse completo el libro del conductor puede estudiar con nosotros tres meses puede ir a sacar su licencia a conducir puede aprobar su prueba teórica con toda buena cierta 100% efectividad pero la experiencia obviamente la va a ganar ya en la conducción en la calle ahí es donde se gana la experiencia y ahí es donde nosotros vamos ya mejorando nuestra capacidad de reacción ya al enfrentarnos ya en estas situaciones ya vamos conociendo estas situaciones ya vamos más o menos ya de forma intuitiva nosotros sabemos cuándo tenemos que reaccionar antes entonces en este caso siempre los conductores principiantes suelen dudar debido a su falta de experiencia por lo que demoran más en reaccionar Macarena dice que mañana va a la teórica suerte mañana Macarena siga estudiando el día ojalá todo el día haga muchos test para que le vaya excelente mañana lea bien las preguntas lea bien las respuestas cierto todas las alternativas y responda ya de manera segura Almendra también ya ambas mucha suerte mucho éxito mañana entonces tienen todo el día de hoy para estudiar apenas a medida que tengan tiempo cierto sigan estudiando vamos por la pregunta número 26 la 24 la 24 no la corregí la voy a corregir al tiro estaba correcta dice ¿qué condición climática es más peligrosa? A lluvia B nieve y C hielo hay una que por ejemplo aumenta 10 veces la distancia de frenado una de estas 3 puede aumentar hasta 10 veces la distancia de tensión 10 veces imagínense pues tenemos 0 contacto con la calzada de la rueda C dice Yisenia Milka Norma Angie Lady Miguel Jaime Romina Nilka Luis Nayade Almendra es el que es la C el hielo y precisamente el hielo es el que aumenta 10 veces la distancia o sea podemos tener nula nula contacto de la rueda con la calzada ¿cierto? 27 ¿cuándo nos aproximamos a un colegio? cuando los niños están saliendo de las clases ¿qué deberíamos tener en cuenta? marque dos respuestas correctas en este caso pregunta multi respuesta que los niños pueden cruzar inesperadamente la calzada no debemos tener en cuenta nada porque los niños saben que no deben bajar la calzada de forma sorpresiva y sé que los niños pueden jugar traviesamente y bajar a la calzada sabemos que los niños son impredecibles ¿cierto? que los niños reaccionan por miedo o por juego ya ellos jugando pueden reaccionar o también por el miedo A y C dice ahí la mayoría A y C A y C A y C marcamos y es correcto yo olvido ahora sí Jolvin me preguntó si la el test en la municipalidad era parecido a lo que estamos viendo acá por ejemplo los test diarios sí es el mismo formato las preguntas son muy parecidas obviamente es muy probable que le aparezcan preguntas que quizás no ha alcanzado a ver acá porque tiene que pensar que es un banco un universo de más de mil preguntas ¿cierto? pero si usted realiza mucho usted saca el temario como corresponde y estudia lo que corresponde es muy probable que le vaya excelente que le aparezcan todas las preguntas que o sea todas las preguntas que usted le toque ver en algún momento las ha visto acá ya como le digo son es un banco de pueden ser hasta mil preguntas ¿cierto? entonces si usted lleva dos semanas acá es muy probable que no vea todas las preguntas no vamos a alcanzar pero si usted realiza bastantes test todos los días ¿cierto? los test difíciles ¿cierto? es muy probable que sí le aparezcan todas las preguntas ya pero el formato es prácticamente igual 28 ¿cuál es la misión de la batería? A conseguir que el magnetismo se mantenga constante B acumular el voltaje necesario para que salte la chispa C acumular la energía producida por el alternador y D arrancar el vehículo ¿cuál sería la misión de la batería acá? B dice Johan C dice Miguel D dice Angie estamos bien bien peleados acá Yesenia Yanina dice que es la B Macarena dice B Romina dice C Ya veo de todas la única que nadie me comentó aquí es la ya esa no la única ya vamos a ir analizando entonces la obviamente conseguir que el magnetismo se mantenga constante esa no es acumular el voltaje necesario para que salte la chispa no la chispa va a saltar ya cuando el vehículo esté andando ¿cierto? una vez que el motor esté arran arranque ahí ya empieza a saltar la chispa para que se produzca la explosión ¿cierto? pero antes de eso el vehículo ya el motor ya arranca ¿ya? para arrancar el vehículo esa es la misión del motor de partida ya el motor de partida ayuda a arrancar el vehículo pero ¿qué le da la energía al motor de partida? en este caso sería la batería ¿cierto? que está acumulándose acumula la energía producida por el alternador el vehículo cuando ya está andando está produciendo su propia energía ¿ya? eso es eso es un es trabajo del alternador ya el alternador está produciendo energía cuando el vehículo está andando y esa energía se va acumulando acá en la batería una vez cuando el motor está detenido para dar la energía al motor de partida para que el vehículo arranque se utiliza la batería ¿cierto? en este caso la misión de la batería sería acumular la energía producida por el alternador ya que el que produce la energía es el alternador eso tiene que tenerlo claro ya una vez que el vehículo ya está andando es el alternador el motor está produciendo su propia energía a través del alternador pero se está guardando también la energía acumulando en la batería en este caso sería la respuesta correcta la C ¿ya? esa sería la respuesta correcta esa es la misión de la batería acumular la energía producida por el alternador 29 una de las claves para la convivencia vial es siempre detener un semáforo aunque la luz sea verde ser considerado y amable con los demás usuarios de la vía evitar conducir durante horas de mucho tráfico la prevención será siempre su principal defensa ¿cuál sería acá una clave para la convivencia vial? B dice Miguel, Macarena Luis, Almendra y Anina dicen que es la B Yesenia ser considerado y amable con los demás usuarios Lady también dice que es la B corregimos y es correcto ya una de las principales causas o sea de los principales beneficios o de los valores que nosotros tenemos que tener para tener una buena convivencia vial sería ser considerado y ser amable con los demás usuarios ya ser empático con los demás usuarios ¿cierto? ser precavido también 30 ¿qué indica la luz amarilla y trimitente en el semáforo? ¿qué indica la luz amarilla y trimitente en el semáforo? A seguir la marcha normal B pare o C advierte peligro Angie dice que es la C Alexis Romina Almendra Janina Luis Luis Miguel también Norma dicen que es la C que advierte peligro ¿cierto? por ejemplo en un paso peatonal muy concurrido o un paso peatonal donde hay una zona de escuela puede haber una luz amarilla intermitente en el semáforo y ahí eso advierte peligro entonces es correcto 31 ¿qué es una intersección? A área común de calzadas que cruzan o convergen B cruce que existe semáforo funcionando normalmente excluyendo la intermitencia o hay carabineros dirigiendo el tránsito C la línea longitudinal de la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto de la misma al ser imaginaria la división en dos partes iguales ¿ya qué es una intersección? A dice Romina Alexis Angie Milka Nayader dicen que es la A ¿ya? área común de calzadas que cruzan o convergen ¿ya? ese sería esto sería un cruz regulado y la última es la definición de eje de calzada la primera es la intersección de intersección dice Macarena profe una consulta mañana voy a dar el teórico pero cuando de la de conducir tendré siempre prender las luces bajas siempre se prende las luces bajas que sea de día o de noche es punto o no ¿ya? por ejemplo nosotros siempre recomendamos que enciendan las luces bajas ¿ya? porque no es una falta encenderlas sea de día sea de noche nunca te van a decir hoy encendiste las luces bajas esto es una falta no al contrario se recomienda encender las luces bajas siempre incluso hay vehículos que de fábrica yo le doy arranque y se enciende la luz baja en este caso ¿qué sería una falta? que esté por ejemplo que tú ingreses a una autopista de día por ejemplo que es muy difícil en el día del examen práctico o que ingreses a una vía rural o que esté lloviendo y tú no enciendas tus luces o que haya neblina por ejemplo ahí tú deberías encender las luces bajas si no no sería necesario más que no necesario no sería obligación yo siempre a mis alumnos les recomiendo que enciendan las luces igual ¿ya? mejor para no tener ningún problema enciéndanla al tiro ¿ya? pero por ejemplo no siempre debe no siempre será obligación eso quiero decir pero mejor encenderlas de una ¿ya? porque el tema de luces es una falta grave no encenderlas si es que correspondía por ejemplo si tú no encendiste las luces y justo está lloviendo de donde tú vives ¿cierto? te la van a tomar como una falta grave ya dice yo presenté ayer en Rancagua y me equivoqué en cuatro salen muchas preguntas claro salen muchas preguntas obviamente por eso hay que hacer mucho examen muchos test nosotros siempre decimos que tienen que hacer por lo menos cien test ¿ya? cien test aprobados acá en la plataforma eso es lo que le pedimos nosotros a los alumnos ya esto es una prueba que quizás no es lo más difícil del mundo pero tampoco es tan fácil ya tenéis que pensar que son treinta y cinco preguntas son bastante entonces hay que estudiar bastante también ¿ya? entonces acá dijimos que era la pregunta treinta y dos uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir a la experiencia al conducir b la falta de experiencia impide percibir el riesgo y c el mal conductor ¿ya? ¿cuál sería un factor que impide que evaluemos el peligro al conducir? b dice ahí milca miguel romina nilca también la falta de experiencia impide percibir el riesgo ya como lo que hablaba hace un hace un rato sobre los conductores jóvenes ¿cierto? que no quizás no han tenido tantas situaciones a lo mejor o no han visto tanto manejando todo eso se va ganando con la experiencia ¿cierto? y es así treinta y tres ¿qué sucede con nuestro cuerpo cuando ingiere pequeñas cantidades de alcohol? a su capacidad de reacción se ve afectada b las capacidades de reacción y de coordinación no se ven afectadas y c aumentan ciertas inhibiciones y la persona tiende a subestimar sus capacidades adis almendra lexis luis milca romina angie norma janina lady la capacidad la capacidad se ve afectada ya con pequeñas cantidades de alcohol en el cuerpo o en la sangre la capacidad de reacción se ve afectada dice ahí Olvis profe son treinta y cinco preguntas y se aprueba con cuántas porque he escuchado que unas tienen doble puntaje si hay tres preguntas de doble puntaje ya en total son treinta y ocho puntos y usted debe aprobar la el examen con treinta y tres puntos mínimos usted debe tener treinta y tres puntos mínimos de treinta y ocho puntos al ser tres preguntas de doble puntaje usted debe aprobar entonces con treinta y tres puntos mínimos las preguntas de doble puntaje son las de velocidad de alcohol y drogas y sistemas de retención infantil 34 según el texto del libro del nuevo conductor ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? A. En promedio 100 personas cercanas sufren del dolor B. La mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente y C. En promedio 50 personas cercanas sufren ¿Ya? Esto aparece en el libro del conductor ¿Cierto? En el libro del nuevo conductor y como dice ahí Norma, Yanina, Leidy, Alexis, Angie, Romina, Almendra, Jolvis, Nayadez, Luis, Leidy dicen que es la A. En promedio 100 personas cercanas sufren dolor ¿Cierto? Cuando fallece alguna persona en un accidente de tránsito Lo regimos y es correcto 35. Si una persona conduce un vehículo con carga muy pesada ¿Qué debería hacer con la presión de aire de sus neumáticos? A. Aumentarla B. Disminuirla y se mantenerla ¿Ya? Si conducimos con una falla muy una carga muy pesada ¿Qué debemos hacer con la presión de los neumáticos? A. Dice Norma, Nayadez, Miguel Yanina, Leidy, Almendra Angie dicen que es la A. Que debemos aumentar la presión de nuestros neumáticos ¿Cierto? Entre mayor carga se aumenta la presión de los neumáticos siempre y dentro de los márgenes que permite el fabricante en este caso ¿Ya? Ramina dice ¿De qué temas son las preguntas de doble puntaje? velocidad, alcohol y drogas y sistemas de retención infantil esos son los tres temas de preguntas de doble puntaje Así que estaríamos terminando el video desde el día de hoy Tenemos todas las alternativas correctas Espero que las preguntas que más se complicaron les hayan quedado claras Recuerden que son 38 puntos ya en total en el examen teórico 38 puntos 38 puntos en total de los cuales debemos tener 33 Y ahí tienen que sacar la cuenta Son 35 preguntas Son 3 preguntas Doble puntaje Por ende tenemos 38 puntos Y ahí debo pasarla con 33 Estaríamos terminando entonces el video desde el día de hoy Espero que tengan todos un muy buen día Quédense un ratito más Para hoy día vamos a ver el tema El último tema del libro El Conductor que trata de informaciones importantes Ya es bastante interesante el tema que vamos a revisar el día de hoy a las 11 Así que conéctense un ratito más para que revisemos ese mismo tema Y si tienen alguna duda me la pueden realizar o pueden hacer esa pregunta en esa clase Ya, nos vemos en un rato Que tengan buen día Gracias por ver el video Gracias por ver el video